Las tecnologías actualmente se desarrollan con una rapidez exponencial y se utilizan para diversos fines. Esto representa tanto riesgos como oportunidades, dependiendo de quién, para qué y cómo las utilizan. Para hacer frente a abusos en su despliegue y utilización, las y los legisladores en México han buscado la aprobación de leyes de regulación frente a estas tecnologías, recientemente en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad. Como es el caso de la iniciativa de ley de ciberseguridad y la reforma al Código Penal Federal en materia de regulación de tecnologías emergentes. Diversas organizaciones enfocadas en la defensa y promoción de los derechos digitales hemos revisado detenidamente estas propuestas bajo los más altos estándares de derechos humanos. Con lo que nos hemos encontrado es con propuestas que generalmente están construidas bajo el desconocimiento de cómo funcionan y cómo se puedan utilizar estas tecnologías. Igualmente, estas normas se presentan de una forma vaga o ambigua que proporciona facultades discrecionales a las autoridades, lo cual puede derivar en abusos o arbitrariedades. Además, estas propuestas generalmente son omisas a las mordazas o restricciones que pueden implicar para los derechos humanos, afectando principalmente la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad y la protección de datos de las personas usuarias. Para este tipo de iniciativas legislativas y cualquier otra que busque regular los derechos digitales, es necesario tomar en cuenta estrictos criterios de precisión y claridad en su redacción, además de demostrar su legalidad, proporcionalidad y necesidad. Para conocer más sobre nuestro trabajo, puedes encontrarnos en artículo19.org y nuestras plataformas de redes sociales. Gracias.